Cuarto y último bloque de este rugby platense Y nos vamos a meter, como ya les decíamos En lo que fue la jornada del sábado En el torneo de rugby de Buenos Aires De La Urba Para los distintos equipos de nuestra ciudad Comenzamos por el top 12, Nico Dos derrotas, pero con análisis diferentes Podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, los tilos que cayó de local 22 a 19 frente a Cuba Pero en un partido bastante parejo Sí, sí, los tiros que ya nos tiene acostumbrados A pelear ahí los partidos Y bueno, esta vez, como vos bien decías Le tocó perder Me parece que una vuelta muy importante Como nombrábamos la de Kiki Mendy Ahí en el centro de la cancha Ya había tenido la de Joaquín Tuculetti Y bueno, vos mirás un poco Y decís con estos dos jugadores Obviamente todo el equipo Pero bueno, obviamente que resaltan ellos dos Los tilos se le anima a cualquiera Y creo que así fue un poco el desarrollo del partido Pero... Sí La verdad que fue el partido en el que me tocó estar el sábado Y hasta me animaría a decir que fue uno de los mejores partidos De los tilos en los que va el torneo O me van a decir, bueno, pero perdió Sí, pero hay que tener en cuenta El rival que tuvo enfrente Contra Cuba Que es el que terminó en la cuarta posición En esta primera ronda En un partido que fue palo y palo Si bien Cuba fue el que terminó ganando el primer tiempo 14 a 7 Fue unir y venir Sobre todo en el primer tiempo Bueno, con el traje de los tilos Después de una genialidad de Kiki Mendy Que tiene esos destellos que marcan la diferencia Con un rastrón para Manuel Tuculet Y después en el segundo tiempo Los tilos salió realmente muy convencido Se jugó la mayor parte del segundo tiempo En territorio de Cuba Pero bueno, son esos equipos Que donde le diste un minuto Te hacen un try Como fue el del segundo tiempo Casi la única vez que pisó Las 22 yardas defensivas de los tilos Cuba Y bueno, hizo el try Que le termina dando esa pequeña diferencia Para terminar ganando Sí Como bien decís Y después también Algunas fallas En la defensa Me parece que más que nada Por llegar mal posicionados Y después no poder estar bien Enfrentado al rival Cuba en eso Es un equipo muy bueno Muy fuerte Donde en cuanto le das Como bien decías Un centímetro se te mete Uno de los primeros try Que era por ahí Por el centro de la cancha Y después pegado A la formación Entre los forward Y los tres cuerdos Que es uno de los lugares A atacar Entonces Ahí los tilos por ahí No pudo hacer pie Y le terminó Costando El partido Para destacar nuevamente El line Y no lo ofensivo En este caso Otra vez Con Iván Korenblit Apoyando a la salida De esa formación Y lo único Que me parece Que quedó pendiente Fue Dos penales Que tuvo los tilos En ataque Sobre el final Uno que Bautista Santa Marina La quiso poner bien Cerca de la bandera Y se le termina Yendo por el ingol Y después en la última También Otro line Infavorable Que la termina Robando Cuba Para cerrar el partido Pero bueno Realmente Un muy buen partido De los tilos Que va a jugar En el primer partido De la segunda etapa Ya bueno Ahí en ese nuevo grupo De seis El otro equipo De la ciudad Y que jugó también De local Fue San Luis En este caso Contra Newman En una derrota Contundente Y por eso Marcábamos la diferencia De lo que fue La derrota de los tilos En este caso San Luis No pudo hacer nada Contra el Cardenal Otro de los que Terminó bien arriba Si La realidad es que Newman También es En este momento Uno de los mejores equipos Me tocó verlo jugar Varios partidos Y bueno Tienen Un muy buen equipo Un pack de forwards Demoledor Se podría decir Y por afuera Los tres cuartos Tienen una gran velocidad Una gran potencia Y una experiencia Con el canario gocio Que la hace valer Por algo Es uno de los goleadores Del torneo Con ocho conquistas Y así fue como El desarrollo del partido ¿No? El pack poniéndolo adelante Y después sacando La pelota afuera Y haciendo diferencia Más que nada En la zona Por afuera Por los tres cuartos Que es algo Que San Luis Ya hace rato Le viene Le viene costando Newman lo supo aprovechar Sabe leer muy bien Tiene como decía Jugadores con experiencia Y ahí marcó la gran diferencia Y ahí marcó la gran diferencia Y otro de los lugares Donde marcó la gran diferencia Me parece que también fue Igual que el partido Que hablábamos recién Entre los tres cuartos Entre la apertura Y el último Del line Siempre es un lugar Para atacar Un lugar complicado Donde tenés que Igualar El sistema defensivo Porque por ahí Los tres cuartos Están más atrás Entonces Si esa no se Y lo anala bien Ahí aparece un espacio Y Newman lo supo aprovechar Le quebró dos o tres veces Por ahí Me parece que fue Muy superior En un momento San Luis Se animó Y pudo marcar Y por momentos Parecía que Levantaba Pero después Newman enseguida Volvió a sacar la pelota Volvió a jugar Con pases largos Volvió a abrir la defensa Y volvió a Marcar las diferencias Pasemos a la Primera A Ahora Y nos vamos a Donet Porque la plata De local Volvió a ganar En este caso Frente a Poyredón Con punto bonus Ofensivo Incluido Uno de los mejores Partidos Del campeonato Te pregunto Sí La plata Como decíamos Venía Con los Resultados A favor Por ahí No tanto Con el Con el Juego Y este partido Creo que Que apareció Un poco más Lo que los Entrenadores Están Queriendo transmitir A los jugadores Y también Los jugadores Porque por momentos Hasta ellos Se hablaban Y decían Acá todavía no falta Esto tenemos que Seguir mejorando Y este partido Se vio que Por afuera Con Panigati Con Bocadoro Con Albina La plata Con Sinti Con Larcher Marcó Gran diferencia A Puerredón Le costaba Cuando la plata Le daba velocidad Y generaba Varias fases Seguidas Ahí empezaban Aparecer Los espacios Y creo que la plata Fue Fue un gran Aprovechador De eso Siempre decimos Tenemos Estamos acostumbrados A que la plata De ese juego Dinámico Y rápido Que por momentos En algunos partidos Era lo que decíamos Que no Terminaba De salir Y entonces Creo que en este partido En gran parte Eso lo pudo Llevar a cabo Lo pudo plasmar Y se vio en el resultado A pesar de que Por momentos Estuvo cerca Porredón Pero bueno La plata Después De vuelta Pudo volver A marcar Esa diferencia Esa estirar Y terminar Ganando Un partido Cómodamente Que lo sigue Manteniendo ahí Entre los cuatro Primeros Con grandes Expectativas Y déjame Aclarar Que Champañá Le ganó Al invicto Atlético de Rosario Así que lo bajó De la punta Con parte de la punta Pero al ganarle Quedó primero Así que Atlético de Rosario Segundo Y la plata Y tercero Expectante Para Para clasificar A falta de Tres fechas Afianza ahí En la tercera Colocación Incluso si se dan Algunos resultados Podría estar ya Sellando Su lugar En las semifinales En el próximo partido Después bueno Restaría ver La ubicación Pero creo yo Que el objetivo Principal es estar ahí En la etapa Definitoria El próximo partido Para la plata Va a ser visitando A Deportiva Francesa Nos queda Nico El último resultado El último partido Por comentar Fue la nueva victoria De Universitario Otra vez de local En este caso 24 a 5 Sobre San Fernando La U Que parece En este último tramo Haber encontrado El juego Con algunos resultados Positivos Que bueno Lo acomodan Por ahí De una mejor manera En la tabla De posición Sí Clasificarse Para compartir Una hora A Puro Rugby Con toda la información Aquí en Rugby Platense Gracias Por haber estado Del otro lado Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.